Hola compas, hoy vamos a hablar de la huelga de Cádiz. A ver, lo que está pasando en la huelga, lejos de lo que se está contando en los medios de comunicación, que como sabemos y como de costumbre criminaliza la huelga, es lo siguiente. A ver, el sector del metal en Cádiz es el segundo más importante de la provincia. Entonces, un sector tan importante que da de comer a tantísimas familias tiene que ser defendido. Y especialmente cuando no se está cumpliendo el convenio o cuando lo que se pide es una mejora mínima de las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector del metal. Recordemos que Cádiz tiene una tasa de paro del 27%. 27%, eso es una barbaridad. Esta industria supone el 16,20% del PIB. Es un porcentaje muy elevado. ¿Y a qué se dedican nuestros fabulosos medios de comunicación? De decir que los trabajadores están bloqueando ambulancias cuando hay vídeos que muestran que es mentira. De decir que son unos violentos y en ningún momento te explican qué es lo que quiere esta gente. ¿Qué es lo que quieren estos trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué están en la calle? ¿Por qué están protestando? Es que se han cansado ya de pedir las cosas por las buenas. Vamos a dejar ya de escandalizarnos porque hay un contenedor de plástico que se está quemando en la calle. Vamos a dejarnos ya de tonterías. O sea que no podemos estar siempre pretendiendo o creyéndonos que las cosas nos van a caer del cielo sin luchar y sin nada. Pues claro que no. Han dicho que se van a negar el convenio. Ya verás como cuanta más gente apoya esta huelga, verás como al final el convenio sale adelante. E incluso esa gente que está criminalizando ahora mismo la huelga, esa gente también puede beneficiarse de huelgas como esta. Si las condiciones de trabajo mejoran para toda la clase trabajadora, se beneficiarán incluso aquellos y aquellas que dijeron que quemar contenedores estaba mal. Incluso esa persona también se va a beneficiar de esas mejoras. Desafortunadamente, porque no debería ser así. Otra de las noticias que me ha llamado muchísimo la atención es esta, dice, pérdidas millonarias en la industria gaditana tras cuatro días de huelga indefinida. Y digo yo, ¿todos esos liberales que dicen que son los empresarios los que generan la riqueza? Si los empresarios son los que generan la riqueza, ¿cómo es posible que desde que los trabajadores están en huelga hay pérdidas millonarias? O sea, ¿en qué parte del proceso los empresarios ya no están generando riqueza? Curioso, ¿no? Pues eso, que los que generan riqueza son las trabajadoras y trabajadores. Punto. El empresario lo que hace es parasitar el trabajo de esa gente y absorber la plusvalía. Y esto es lo que debería pasar más a menudo. Es decir, está muy bien que nos quejemos en redes, pero tenemos que pasar a la acción. Tenemos que ir a la calle, a protestar, a unirnos, a reclamar lo que es nuestro, que no es de nadie más. Y, por cierto, os voy a poner un discurso que me ha puesto la piel de gallina. Vamos a verlo. No se trata solo de eso. Se trata de defender lo nuestro, porque es nuestro. ¡Y no hay que ver! 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 El que trabaja y, sobre todo, el que no trabaja. Porque, por desgracia, en esta tierra lo que más hay es desempleo, coño. ¡Desempleo y miseria! Si ellos quieren ganar más, ponen sus cajones, que para eso han peleado. Y no son violentos. Todavía no son violentos. Nos falta la violencia. ¡No! 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 ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Si nos uniéramos todas y todos y saliéramos a la calle de la misma forma que lo están haciendo ahora mismo en Cádiz, a reclamar salarios dignos, a reclamar una empresa pública de energía, a reclamar vivienda pública, en definitiva, a reclamar unas condiciones materiales dignas, otro gallo cantaría. Todo mi apoyo a la huelga de los trabajadores y de las trabajadoras de Cádiz. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la huelga del metal de Cádiz? Déjame tu opinión en los comentarios. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.